Bueno, buenas tardes, Jordi Martí, jugador del club deportivo Tudelano. Venimos de una experiencia un poquitín que nos ha dejado un poco mal sabor de boca del fin de semana pasado, un empate a uno contra Lidoia, pero ya sabíamos que era un equipo guerrillero, que era un equipo peleón y así planto cara, no se pudo pasar del empate, ¿cómo lo viste? Bueno, fue un partido muy complicado, por lo que dices tú, era un equipo que se metió atrás y nos complicó mucho el generar nuestro juego de toque, porque el campo estaba bastante mal y bueno, tuvimos la suerte de marcar en la primera parte y la verdad que estuvimos muy bien atrás, ellos no generaron casi ninguna ocasión y pues bueno, la última jugada desgraciada, pues de esa manera, pues casi sin gerrellos te meten el gol, te empatan y te quedas con la cara de que no ha servido de nada el trabajo de 90 minutos, pero yo creo que el equipo estuvo, tal y como estaba el campo y el rival, bastante bien. Nos vamos con un empate y nada, intentaremos la semana aquí con el guarde sumar los tres puntos y así día a día. Efectivamente, además hay unos cuantos cruces por la parte de arriba de la tabla interesantes, puede ser un fin de semana, bueno, pues un poquitín que nos dé alguna pista de cara al futuro, ¿no? Bueno, el cuarto por arriba se enfrenta al cuarto por abajo, el guarde viene aquí a Tudela, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en cuanto a lo que dices de los rivales, nosotros ya te digo, seguimos trabajando para ir sumando nosotros y lo que hagan los demás equipos, pues no tenemos que fijarnos en ello, ya te digo, intentar sumar puntos y ahora nos toca el guarde, es un equipo que va abajo, pero bueno, ya sabemos que estos equipos, si no circulas rápido, generas ocasiones y abres el marcado rápido, pues se te acaban complicando. Intentaremos salir muy fuertes, como estas últimas semanas en casa y a ver si tenemos suerte de marcar algún gol y eso nos va a dar la confianza para llevarnos los tres puntos. Jordi Martí, un goleador del Tudelano, por cierto, que tengas suerte y a por todas. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, José Mari Lumbreras, entrenador del Club Deportivo Tudelano. Coméntanos cómo ha pasado la semana después de ese pinchazo contra Lidoya, aunque todos sabíamos que iba a ser un partido difícil y efectivamente lo fue. Bueno, teníamos referencias de lo que había hecho, de cómo estaba cuando uno está en diciembre en esa posición. Bueno, algo tiene, un campo, la verdad, que impracticable. Bueno, esta semana, desde luego, no sé qué da el lunes, bueno, el domingo, el lunes, pues bueno, un poco tocado, de lo que un partido nos pasó de alguna forma, lo mismo que hicimos un gran partido en Tafaya, con muchas ocasiones generadas y creadas, lo mismo que en Lidoya, para haberle terminado 0-3 o 0-4. Bueno, hay una ley no escrita en el fútbol, que quien perdona lo paga. Y bueno, sabíamos, ya habíamos hablado, que a veces una supuesta superioridad a veces no se manifiesta en ese tipo de campos o en un balón parado de un córner, de una falta lateral o de un saque de banda que es donde vino. O sea, que sin quererlo le dio de espuela y fue, la verdad, un golpe muy duro. En el minuto 90, cuando teníamos que haber cerrado el partido, pues en fin, con ocasiones creadas, pues en fin, te dejaba tocado. Pero bueno, esta es la dureza o la grandeza que tiene el fútbol, que ocurren cosas y bueno, al día siguiente o a los dos días uno tiene que pensar en lo que tiene por delante y muy a pesar de uno con lo que ha pasado. Como dices, por delante tenemos, el próximo domingo tenemos el huarte, perdón, es el cuarto clasificado por abajo, el tuyano, el cuarto clasificado por arriba. ¿Un encuentro que sí o sí? Bueno, un partido más, un encuentro más. A veces cuando uno está en la situación en la que está, con otra gente, con otros equipos por delante, con una distancia de puntos, pues porque han hecho las cosas mejor o han tenido mejores resultados, a veces el estar un poco donde estamos requiere una certeza absoluta, vaya. Y a veces ocurren cosas en las que cuando igual menos te lo piensas o cuando, en este caso como la Beñasport empató la víspera, bueno, hay expectativas de estamos y ganamos, bueno, pero a veces vienen este tipo de situaciones que algo que podías sacar no lo sacas, que sigues en la obligatoriedad de no dejar puntos. Pero más allá de eso, hemos hablado ya de hace tiempo, que tenemos que estar en nuestro sitio, que nos va a costar mucho, si llegamos donde queremos, que es el primer puesto, aunque haya ahora otra gente favorita, ¿no? Pero no podemos un poco bajar los brazos y aunque tengamos contra tiempos, que hemos de tener alguno, bueno, tenemos que seguir en la línea. Yo creo que el equipo está francamente bien, en una eliminatoria dura y muy buena con la Peñasport, pero que no hay que pensar, ya nos reforzó muchísimo y, bueno, en unas circunstancias siempre a nosotros nos crea más problemas campos pequeños y que apenas se puede jugar, ¿no? Un partido más, tres puntos importantes como son todos los que tenemos y con mucho tiempo por delante, pues para poder un poco alcanzar en el objetivo que seguimos teniendo hasta la final, que es estar arriba del todo. Realmente hay tiempo. En cuanto a las incidencias, José Mari, ¿nos destacas alguna cosa del equipo, de cómo se encuentra, si hay alguna lesión que nos esté marcando un poco los tiempos? Bueno, a día de hoy sí que estamos con... Bueno, con... Damián estaba francamente bien y fue... Bueno, ahí no tiene lectura lo que hizo el árbitro sacarle por falta de... O sea, por pérdida de tiempo cuando íbamos 1-1, una falta al frontal del área. Entonces tiene... Iván también nos supone tanto la vuelta de la Peña como estos dos partidos, bueno, pues que está sancionado. Fernando Esparza lleva dos días también en cama con problemas, pues no sé, pues de estos tiempos que ahora tenemos y, bueno, de inicio no estará. Entonces la convocatoria la tenemos con los 16 porque Igor sigue con su tobillo que a ver si se recupera. Y bueno, un poco justos, pero bueno, esperemos que es suficiente para poder sacar el partido de adelante. Seguro que con mucho esfuerzo, sabemos de los partidos con el Huarte como son también en los últimos años y, bueno, seguir confiando en nosotros. Pues muy bien, domingo, 4 menos cuarto de la tarde, Tudelano-Huarte. Ahí estaremos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Venga. Adiós.